Adiós, adiós, cariño Te fuiste lejos, muy lejos Mi corazón solloza Y en su tristeza te llama Cuando contemplo en bellas noches serenas El cielo azul en su infinita grandeza Debo en tu imagen que dulcemente sonríe Consuelo a mi doliente tristeza Veo tu imagen que dulcemente sonríe Consuelo a mi doliente tristeza Música Para recordar tus besos Mi vida es un maldito Porque sin ti padezco Llanto sin pena, sin caña Con la ausencia del ser que adoro no vivo Todo es mentira, es mi existencia vacía Y sin saber si escucharás mi lamento Mi alma exhala, llentos amargos sin trecuar Y sin saber si escucharás mi lamento Mi alma exhala, llentos amargos sin trecuar Música Canto estos versos para aliviar mi tormento Para alejarme de esta angustiosa agonía Mas algún día podré vivir a tu lado En otro mundo sin sufrimientos ni pena Mas algún día podré vivir a tu lado En otro mundo sin sufrimientos ni pena